Vamos a contar una canción en español, pero bueno, para tu padre. La policía te está extorsionando, pero ellos viven que los celos están fallando Si te tratan como a un delincuente, pues te culpa, dale gracias a la gente Cara a cara el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia, esa gente que le gusta las billetas Y yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí en donde viva yo ya no soy un pendejo Que no manchas lo peor del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza, yo sé nadie porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caiga sus cabezas Y le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan más Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder, why can't come around to joder Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder, why can't come around to joder Dame, 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 dame todo el power 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 Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, hablamos más parejo y que es que una con una bola de pendejos, que no machas lo pero te conviene, nuestro sudor lo que nos mantiene, nos mantiene comiendo un pan caliente, ese pan es el pan de esta gente. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, why can't come around to hold it? Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, why can't come around to hold it? Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el power. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!